La joven identificada como Carmen Hernández Godínez de 18 años de edad fue encontrada por sus familiares en una zanja dentro de un saco y tapada con trozos de madera. La joven trabajaba en una bodega de plástico en la ciudad de Río Blanco. Esta al no llegar de su trabajo, su familia puso formal denuncia en la policía. Ella hizo una llamada a las cuatro, que miraba, dice que estaba con miel, que miraba, dice que algo le iban a hacer, solo de eso dijo, pero no dijo más nada. ¿A qué hora salió ella? Dice el CPF que salió a las cuatro, porque nosotros venimos de madrugada cuando nos llamaron que ella no había llegado y todas las cositas están allí de ella. En una nota de prensa publicada por la policía, manifestó que detuvo al sospechoso Dolby Evenor Centeno Centeno, de 20 años de edad. Centeno fue la última persona que estuvo con la víctima. Ambos trabajaban en el mismo lugar. Yo pido justicia pues por lo que pasó, porque es una juvencita llena de vida y entonces pido justicia por eso, porque en realidad nunca nos esperamos esto que fuera a pasar. Ya hay detenido y la mamá sospecha también de los CPF, porque si había CPF en ese lugar es porque ellos deben de saber. Sí, hay sangre regada, dicen baldes de aceite, todas cosas así, adentro de allí. Mario Dimas Cielo Hernández. Sí, la reconoce el papá, por la ropa. Ah, la misma ropa. Sí, por la ropa, sí. ¿Su nombre compreste? Pedro Hernández, termina. En la nota de prensa, la policía también señala que Evenor Centeno Centeno confesó horas después de haber cometido el crimen. Este hecho se registró detrás del mercado de los quesos en la ciudad de Río Blanco, con cámara de Otoniel Mendoza. Les informó David Mendoza.